Juan Jesús Ortiz, un reconocido médico peruano que laboraba en UNICEF, se cuenta entre las víctimas de la masacre registrada en este centro comercial de Nairobi. El atentado fue perpetrado por el grupo islamista somalí Al-Shaba, vinculado a los extremistas de Al-Qaeda, que ya había amenazado con realizar ataques en Kenia. El doctor peruano se encontraba ingresando al centro comercial junto a su hija de 13 años, cuando se iniciaron los disparos, por lo que habría sido uno de los primeros en ser alcanzado por las balas. La menor resultó herida en la mano, pero ya está fuera de peligro. Ricardo Ortiz, hijo del médico, comunicó desde Estados Unidos las gestiones que viene realizando junto a UNICEF, para que pueda viajar al país africano. También habló sobre el difícil momento que vive su familia, tras la terrible pérdida. Ahorita mi familia está pasando por una situación muy difícil. Esto ya ha pasado casi como hace 12 horas, pero igual todavía no asimilamos del todo la noticia, la desgracia que nos ha pasado. Sin imaginar lo que pasaría, hace unos meses el doctor Ortiz dio estas declaraciones como vocero de UNICEF, sobre los movimientos de los grupos insurgentes somalíes en Kenia. Hay gente de TACAP que está entre Kenia y Somalia, vienen a recuperar sus energías y fuerzas, como cualquier refugiado, recuperan fuerzas y energías y regresan a Somalia, están peleando ahí dos, tres, cuatro meses. El médico puneño era un profesional reconocido en diferentes países y su amplio currículum le permitió trabajar en las más importantes organizaciones del mundo. Estas imágenes del fuego cruzado en el centro comercial demuestran lo violento que fue el ataque, que dejó como saldo una lista de 39 víctimas mortales.